hola a todos bienvenidos una vez más al canal en este vídeo vamos a explorar una de las enseñanzas de yo dispensa para transformar nuestro subconsciente a través de una reprogramación que nos lleva a un estado de apertura de conciencia para crear nuevas realidades a partir de nuestros pensamientos si quieres aprender a reprogramar tu mente quédate hasta el final del vídeo un saludo para todos la capacidad de reprogramar tu mente y manifestar tus deseos mientras duermes es un concepto fascinante que ha ganado popularidad en el ámbito de la psicología y el crecimiento personal el doctor yo dispensa conocido por su trabajo en el campo de la neurociencia la meditación y la neuroplasticidad nos comparte una serie de frases o afirmaciones positivas destinadas a transformar nuestra vida pero porque es importante reprogramar la mente la mente es una herramienta poderosa que tiene el potencial de crear la realidad que deseamos sin embargo nuestra mente está programada con creencias limitantes y patrones de pensamiento negativos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial la importancia de reprogramar la mente se encuentra en cambiar estas creencias y patrones por otros que nos empoderen ayudándonos a vivir una vida más plena y satisfactoria el poder de la mente humana influye significativamente en la realidad por lo cual la reprogramación mental es un recurso clave para poder liberarnos de viejos hábitos para adoptar nuevos pensamientos y creencias que fomenten la positividad y la abundancia las afirmaciones positivas son frases cortas y poderosas que se utilizan para desafiar y superar los pensamientos negativos que repetimos sobre nosotros mismos con el objetivo de cambiar nuestras creencias y patrones de pensamiento son una herramienta poderosa que puede usarse para reprogramar la mente y crear la vida que deseamos el impacto de las afirmaciones positivas en la reprogramación mental yace en que nos permite reemplazar las creencias limitantes nos mantienen enfocadas en el logro de las metas nos ayudan al aumento de la autoestima y la superación de obstáculos pero para que estas afirmaciones surtan el efecto deseado se debe elegir frases que sean específicas para un objetivo en particular relevantes y creíbles las cuales deben acompañarse de las emociones asociadas a la realidad que queremos crear al repetir afirmaciones positivas con regularidad se puede reprogramar la mente subconsciente y cambiar progresivamente la percepción personal estas permiten cultivar una mentalidad más optimista y constructiva las afirmaciones positivas o frases positivas son un recurso poderoso para reprogramar la mente y crear la realidad que deseamos al integrarlas en nuestra rutina nocturna podemos potenciar su efecto y aprovechar la receptividad del cerebro durante el sueño para reprogramar nuestra mente antes de dormir debemos repetir las afirmaciones con atención plena manteniendo la concentración en la concentración en ellas y repitiéndolas constantemente debemos reforzar las afirmaciones acompañándolas del uso de la visualización respiración profunda y la emoción también podemos incorporar una meditación luego debemos confiar en el proceso y ser pacientes el doctor yo dispensa tiene un enfoque innovador para la reprogramación mental y la manifestación de deseos su enfoque se basa en que el subconsciente es más receptivo durante el sueño esto permite que la reprogramación sea más efectiva creando un mayor impacto en la percepción de la realidad esto significa que al cambiar nuestros pensamientos y emociones podemos crear una nueva realidad según yo dispensa escuchar afirmaciones mientras dormimos o en la noche puede ser beneficioso para la manifestación de la siguiente manera 1 acceso a la mente subconsciente durante el sueño la mente consciente está menos activa lo que permite un mayor acceso a la mente subconsciente la mente subconsciente es donde se almacenan nuestras creencias hábitos y patrones de comportamiento al escuchar afirmaciones positivas durante el sueño podemos reprogramar la mente subconsciente y crear nuevas creencias que apoyen nuestros objetivos 2 reducción de resistencia la mente consciente a menudo está llena de dudas y miedos que pueden obstaculizar la manifestación escuchar afirmaciones mientras dormimos permite evitar la resistencia de la mente consciente y plantar las afirmaciones directamente en la mente subconsciente 3 reforzamiento neuronal la repetición de las afirmaciones durante el sueño ayuda a fortalecer las conexiones neuronales en el cerebro que están asociadas con las creencias y objetivos deseados esto crea una base neurológica más fuerte para la manifestación 4 generación de emociones positivas las afirmaciones positivas pueden generar emociones como felicidad, confianza y seguridad estas emociones positivas tienen un alto poder vibratorio que puede atraer las experiencias y resultados deseados algunas recomendaciones de Joe Dispenza elegir afirmaciones específicas, creíbles y relevantes para tus objetivos escuchar las afirmaciones a un volumen bajo mientras duermes o te relajas por la noche ser paciente y constante la reprogramación de la mente subconsciente requiere tiempo y dedicación recuerda, escuchar afirmaciones mientras duermes o en la noche es una herramienta poderosa que puede ayudarte a manifestar tus deseos en la reprogramación mental sin embargo, no es una solución mágica se requiere esfuerzo, disciplina y una actitud positiva para lograr los resultados el enfoque de Joe Dispenza se alinea al uso de tres pilares claves en la manifestación el primero es la neurociencia Dispenza utiliza la neurociencia para explicar cómo nuestros pensamientos y emociones afectan nuestro cerebro y nuestro cuerpo 2. La epigenética Joe Dispenza explica cómo nuestros pensamientos y emociones pueden influir en la expresión de nuestros genes modificando nuestra biología interna es decir, reprogramándonos 3. La física cuántica Joe utiliza la física cuántica para explicar cómo podemos crear una realidad que deseamos a través de nuestros pensamientos y emociones Dispenza propone un método de reprogramación mental que se basa en cuatro pasos 1. El primer paso es ser conscientes de los pensamientos y emociones que tenemos en el presente es decir, se trata de identificar los patrones los comportamientos, hábitos o creencias limitantes que nos mantienen en este estado cíclico de no progreso El segundo paso El segundo paso es elegir nuevos pensamientos y emociones que estén alineados con la realidad que deseamos crear 3. El tercer paso es entrenar nuestro cerebro para pensar y sentir de la nueva manera a través de la repetición de frases, afirmaciones y visualización El cuarto paso es tomar acción en el mundo físico para crear la realidad que deseamos Dispenza argumenta que los tres primeros pasos son importantes pero si queremos crear una nueva realidad necesitamos tomar acción en el mundo físico Esto significa tomar decisiones hacer cambios en nuestro comportamiento y tomar riesgos Dispenza da algunos ejemplos de cómo podemos tomar acción en el mundo físico para crear la realidad que deseamos Por ejemplo Si queremos mejorar nuestra salud podemos empezar a comer alimentos más saludables hacer ejercicio con regularidad y dormir lo suficiente Si queremos mejorar nuestras relaciones podemos empezar a comunicarnos mejor con los demás ser más comprensivos y pasar más tiempo con ellos Si queremos cambiar de carrera podemos empezar a tomar cursos hacer contactos y buscar oportunidades de trabajo Joe Dispenza dice que la acción física debe ser congruente con nuestros pensamientos y emociones Sin embargo tomar acción no siempre es fácil pero es esencial si queremos crear la realidad que deseamos En resumen si queremos crear un cambio duradero primero debemos cambiar nuestro ser Esto significa cambiar nuestros pensamientos emociones y creencias Una vez que hayamos cambiado nuestro ser la acción física será natural y fácil En otras palabras que tus primeras acciones sean para cambiar tu ser tus pensamientos emociones y creencias a través de la programación mental Luego las acciones coherentes surgirán de manera fácil y natural ¿Por qué? Porque ya habrás sembrado nuevas creencias la nueva información en tu mente Dispenza nos recuerda que el universo nos apoya en nuestros esfuerzos Pero no podemos esperar a que las cosas no sucedan Es decir no tienes que esperar a que un evento externo llegue a tu vida o suceda en tu vida para hacer un cambio El cambio tiene que surgir en tu interior impactando tu exterior causando efectos en tu entorno Este enfoque sobre la reprogramación mental ha sido elogiado por muchos al ser científico y práctico Sin embargo algunos argumentan que su enfoque es demasiado simple ya que no toma en cuenta los factores sociales y económicos que pueden influir en la realidad Independientemente de las críticas el enfoque de Joe Dispenza en la reprogramación mental ha ayudado a muchas personas a mejorar sus vidas por lo cual el enfoque de Dispenza es una opción que vale la pena considerar Para concluir la reprogramación de la mente y el uso de afirmaciones positivas son herramientas poderosas para transformar la percepción personal y manifestar los deseos más profundos en nuestra vida El enfoque innovador del Dr. Joe Dispenza en la creación de nuevas afirmaciones positivas destinadas a influir en el subconsciente durante el sueño representa un avance significativo en el campo del crecimiento personal y la neurociencia aplicada En el primer comentario les dejaré el enlace al audio de afirmaciones de Joe Dispenza para escuchar durante la noche Si adoptamos estas prácticas y las aplicamos en nuestra vida diaria es posible abrir nuevas posibilidades para el desarrollo personal y la realización de nuestras metas y sueños Si te ha gustado el video te invito a compartirlo con otros que buscan manifestar sus deseos en la vida real Suscríbete al canal activa la campana de notificaciones para recibir información sobre el nuevo contenido subido al canal Un saludo para todos Comparte tus comentarios de Dios